La chica, la chica, la chica, miren, cuatro chicas montan aquí metiéndole en la moda, el diastre, y las que no vinieron, se los perdieron, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, estamos llegando al basurero, vamos allá mi gente. Barranquita en la casa, una bulla. Esta gente está demasiado de activo, vamos allá. Estamos aquí llegando ya a lo que se conoce como el basurero mi gente, vamos allá. ¡Gracias! 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 Llegamos aquí a los dalenses donde está el almuerzo peruano, ¿no? Muchachos, aquí van a descansar un ratito que ustedes saben, aquí estamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.